¡Apégate! En algún momento de tu vida te debe haber pasado que escuchaste una canción que habías oído antes pero no tenías manera de reconocerla con tan solo la letra o la melodía. Gracias a esto, un grupo de estudiantes pensó en esta problemática y decidieron ponerle fin creando una app. De esta forma podrías reconocer todo tipo de canciones. Es por eso que hoy en Huella Digital te mostraremos todo acerca de una de las aplicaciones más descargadas y populares en el mundo, llamada Shazam. Shazam es una aplicación para telefonía móvil que incorpora un servicio que permite la identificación de música. La empresa tiene su sede en Londres y fue fundada por Chris Barton y su grupo de compañeros en la Universidad de California en Berkeley en el año 1999. Debutó el 10 de julio de 2008 para el iPhone 2.0 con el inicio del App Store. La aplicación gratuita que simplificaba el procedimiento de compra de una canción directamente enlazado a la página de iTunes si el usuario estaba conectado a una red Wi-Fi. ¿Cómo funciona Shazam? La app aprovecha el micrófono que llevan incorporados la mayoría de teléfonos móviles para poder grabar una muestra de música que se esté reproduciendo. Una huella digital acústica basada en espectrogramas se crea a partir de la muestra y se compara con una base de datos para encontrar coincidencias. Una vez hecha la huella digital de audio, esta es enviada al servicio Shazam y esta inicia la búsqueda de coincidencias en la base de datos durante 10 segundos. Luego de esto, el usuario puede recibir información tal como el título de la canción, artista, álbum, género, sello discográfico, una imagen en miniatura de la portada del álbum, enlaces de interés a servicios como iTunes, YouTube, Spotify o Groove Música. Shazam también es capaz de reconocer series y programas de televisión. Además, cuenta con múltiples modos, como el modo oscuro, el modo sin conexión por si no cuentas con datos o Wi-Fi cercano, el modo automático de la app que consiste en descubrir alguna nueva canción sin la necesidad de abrir la aplicación y que te notificará directamente en la pantalla de tu celular. También tiene muchas otras funciones, como descubrir diariamente o semanalmente lo más popular en tu país o tu ciudad en las listas de Shazam, recibir recomendaciones de canciones y playlists para descubrir nueva música, abrir cualquier canción directamente en Apple Music o Spotify y compartir canciones con tus amigos en Snapchat, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y otras redes sociales. En agosto del 2012, Shazam anunció que su servicio había estado reconociendo e identificando 5 billones de canciones, programas de televisión y anuncios además de haber conseguido 225 millones de usuarios alrededor de 200 ciudades. Un mes después, el servicio aumentó a 250 millones de usuarios con 2 millones de estos activos cada semana. Shazam está actualmente disponible en 200 países y 30 idiomas. Su base de datos crece a un ritmo de 250 mil nuevas canciones cada mes normalmente debido a la llegada a nuevos países donde se introducen las canciones. Ahora que sabes más sobre Shazam, no dudes en sacarle un mayor provecho y poder tener en cuenta todas sus funcionalidades. Si aún no la has descargado, ¿qué esperas para probarla? Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Voya Digital TV y comentar todas tus interrogantes.